6 ideas geniales para hacer los fines de semana. Luego de una semana tan cargada de estudio y trabajo, nos llega el fin de semana. Queremos descansar y pasarla bien para renovar fuerzas, pero algunas veces no sabemos qué hacer. Algunas personas no tienen planes, no saben siquiera a dónde ir. En este video te voy a presentar algunas ideas de qué puedes hacer para pasarla bien y descansar el fin de semana, y así puedes regresar el lunes a tus actividades con fuerzas renovadas. 1. Saca tiempo para tu familia. Esto es lo primero y más importante porque tu familia, aunque quizás no se lleven bien, son las personas más importantes de tu vida. Saca tiempo de calidad para ellos. 2. Comparte con tus amigos. Nada mejor que compartir con buenos amigos, amigos que están contigo en las buenas y en las malas. Cuando pasamos un rato con buenos amigos, nos olvidamos del tiempo, de la presión de los estudios y del trabajo. Compartir con amigos nos ayuda a tener menos estrés, relajarnos más y divertirnos. 3. Limpia y arregla la casa. Los fines de semana son ideales para hacer una limpieza profunda a la casa. Puedes aprovechar para lavar la ropa, limpiar los baños, organizar tu closet, limpiar a profundidad la cocina, limpiar las ventanas, lavar las cortinas y más. Incluso puedes cambiar los muebles del lugar. Te sentirás con más entusiasmo al ver los resultados. 4. Sal de paseo. Ve al parque, a una montaña, al frente del mar y respira un aire diferente. No hay necesidad de que te quedes en casa, sal y experimenta la naturaleza. 5. Haz un curso. Si dedicas tu tiempo a aprender algo nuevo, tendrás la oportunidad de mantener tu mente activa, vas a adquirir una nueva habilidad, vivirás una nueva experiencia, conocerás más personas, lo que permitirá que socialices más y quizás encuentres nuevas amistades. 6. Mira películas. Para distraer la mente, ve al cine o disfruta alguna película desde la comodidad de tu casa. En fin, lo importante de todo es que te dediques tiempo de calidad para ti, para tu familia y tus amigos, ya que la vida es solo una y debemos aprovecharla al máximo. Ya que te he compartido estas 6 ideas geniales para tener los fines de semana más divertidos y relajantes, te invito a que te suscribas a mi canal y compartas este video con todos tus contactos.